El trailer de esto puede quedar bien No me guanches a mí Mira, mira, mira Mira cuál es Un sueño A ver, mi madre sufre de acufe, no sé, como el cantante de escape Pues algo es una mica serio, ¿no? No digas nada, pero sabes algo, ¿no? Sí ¿Y qué sabes? Por lo mejor no digas nada, ¿vale? Sí Yo es que si bebo mucha cerveza Esto es late night show No, no, no